Muy buenas tardes, noches. Para mí es la madrugada. Muchísimas gracias a esta comunidad UNCE tan querida, tan entrañable, tan en las tripas. Gracias, muchísimas gracias. Obviamente, muchísimas gracias, querida vicerectora. Muchísimas gracias, querido Marcelino. Marcelino ya es casi de domesticidad total. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a quienes han tenido la paciente dedicación de ver cuál era el mérito que hacía posible esta titulación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia y Aníbal. No es una serie casualidad. Es absolutamente entrañado y pensado lo que ocurrió. Hubiera querido tener más madrinas. Y voy a decir que hubiera deseado, además de, yo diría, una suerte de estela gigante de madrinas y padrinos. Pero, permítanme decir, mi queridísima Ana Teresa, está acá. Los rituales exigían que fueran solo dos mundos binarios que hay que resolver. Pero, pero, yo creo que ahí viene la historia, una historia llena de indexaciones amorosas. Yo he preparado para el día de hoy una, no voy a hablar mucho, tenía pensado hablar mucho, pero no voy a hacerlo. Además, siempre tengo planes raros. Estoy absolutamente, como ustedes saben, sumergida en la más completa de las emociones. Siempre me parece que soy demasiado diminuta para este tipo de honras. En todo caso, quiero decirlo, le debo a la vida, le debo a las enormes experiencias buenas y malas de la vida. Le debo al enorme cortejo de congéneres feministas y le debo también al enorme, enorme grupo de personas a las que desde hace muchísimos años, sí, comencé tal vez con cierta osadía a defender en sus derechos totales de ciudadanía que son las personas de la disidencia sexogenérica. Entonces, ha dicho, Aníbal, recuerdo cosas que me han, obviamente, me han taladrado los huesos y el alma y que sí, que yo expresé referencias fundamentales acerca de mi crianza y acerca de, obviamente, circunstancias que fueron muy dramáticas en mi vida, pero he dicho y diré siempre, soy una sobreviviente de mi generación. A 40 años de democracia no puedo olvidar a cada una, a cada uno de los que, efectivamente, están consignados como personas desaparecidas todavía. Y, obviamente, hay una trama relacional, generacional, que no puede, de la que no puede abdicarse. Más allá de los errores. Pero, como estoy muy vieja, octogenariamente se me permita decir que hay, en estos momentos de la vida, balances en donde uno contrapone, una contrapone destellos, fulgores y sombras. Pero yo, como tengo un optimismo irredento de corte espinociano, ya lo saben, y no me jamás abdicaré del estado optimista de la vida, hace poco volví a ver una maravillosa entrevista que le hicieron a Roberto Rossellini, ese gran, extraordinario director, que era, además, toda una generación, la de Rossellini también. Y Rossellini, en un momento determinado, cuando su entrevistador, famoso entrevistador, esa entrevista está, todavía circula, de vez en cuando el canal Encuentro la trae, es una serie maravillosa de entrevistas, Rossellini es cortado rápidamente por una incisiva pregunta que le hace el entrevistador. Con todo lo que pasa, y usted todavía sigue optimista, y él dice algo que me parece que vamos a suscribir con todas las letras. Por favor, permítame seguir creyendo en la condición humana. Entonces, eso es lo que creo que me ha pasado siempre, seguir creyendo en la condición humana, aún contra las intemperies, las tempestades, las tormentas, en fin. Y ahora sí, me voy a meter en el objeto que he preparado para ustedes. En realidad, la charla esta no es una conferencia magistral, Dios nos libre y guarde. Se llama Relaciones de género jerarquizadas del origen de la desigualdad humana. Entonces, obviamente, no puedo dejar de pensar en que hoy, a propósito de todo lo que se ha hecho sucinto en la presentación que determina este honor que llevo, era necesario revisar el pasado doloroso en que se inicia la desigualdad humana. Todavía tenemos dudas acerca de, telúricamente, cuál fue la fecha, porque es imposible. Esto es como preguntarle todavía a la corporación, psicoanalistas, psicólogos, en fin, cuándo comenzó el orden simbólico. Y la respuesta seguramente es la que alguna vez dio el gran Levi Strauss frente a una entrevista que le hace Didier Eribon, ese gran biógrafo, porque sus entrevistas son biografías, y además fue el biógrafo de Foucault. Entonces, Levi Strauss, en un momento determinado, muy empinado, no debía ser una persona tan apasionada como las que estamos acá, pero, porque uno lee a Levi Strauss y parece que es un señor muy hieráctico, hay muchas anécdotas sobre él, además que fue muy amigo de Lacan y que después no lo fue más, y es misterioso, que es lo que pasó, pero no importa, eso queda para el psicoanálisis. En todo caso, Eribon le pregunta a Levi Strauss ¿cuándo comienza el orden simbólico? Y Levi Strauss dice, ¿qué sé yo cuándo comienza el orden simbólico? ¿Saben por qué? Porque el orden simbólico probablemente está muy entreverado, está muy cruzado, está muy intersticiado con el propio inicio del sistema patriarcal. Es probable, porque el inicio del sistema patriarcal, como ustedes saben, no proviene ni de la naturaleza ni de lo sobrenatural. A menudo, insisto en decirlo, la naturaleza absténganse de hacerla cómplice de la desigualdad humana. Y a Dios, por favor, admitamos que no lo podemos complicar en semejante circunstancia abyecta. Entonces, ni la naturaleza ni Dios tienen nada que ver con la organización patriarcal de la sociedad que delimita el principio de una apropiación, delimita el principio de una enajenación, delimita el principio, obviamente, de lo que conocemos muy bien, que es la patrimonialidad. Para Engels, en un trabajo célebre que siempre recordamos, la estructura patriarcal era una obsesión desde mediados del siglo XIX hacia el final. El patriarcado era una cierta obsesión. Era tan injuriosa, tan insidiosa, el sometimiento de las mujeres. Era de tal orden que los espíritus de buena fe no podían dejar de pensar en por dónde había comenzado. Los hubo de todo la haya. Hay, ustedes recordarán muy bien, que Bajofen, que era una estructura religiosa, un pensamiento religioso, mitológico, quiso hacer una reposición y escribió textos y textos sobre el matriarcado. Para Bajofen, el matriarcado había sido el antecedente. Había habido un momento glorioso para las mujeres en que habíamos tomado la hegemonía, el centro hegemónico gravitante de la vida, sobre todo por la procreación y demás. Pero Bajofen, efectivamente, ya en la época, es un texto que todavía llama mucho la atención, creo que son de esos textos compensatorios de la injuriosa circunstancia de las mujeres. Había que compensar. Entonces, es bueno hacer un descubrimiento, una teluria prepatriarcal que era el matriarcado. Pero no se ha constatado. No se ha constatado. Lo que sí se constata es que alrededor del neolítico superior, esto es cuánto, tampoco nos podemos poner de acuerdo, 7.000, 8.000, 10.000 años, ahí estamos. Casi que está en una indefinición todavía. Depende de las sociedades. Hay sociedades que tuvieron un neolítico superior más aventajado, más rápido. Depende de las condiciones del medio. Pero ahí se da una circunstancia. Para Engels, la circunstancia había sido patrimonializarse con los recursos naturales clánicamente hablados, no la propiedad privada burgués, la propiedad privada clánica. Este recurso es nuestro, aquella fuente de agua es nuestro, aquel rebaño es nuestro, inicio de la apropiación. Decía Engels, y ahí la nota central del patriarcado. De ahí se pasó al adueñamiento de los cuerpos femeninos. Eso lo sostuvo Engels en ese libro que fue uno de los más divulgados de, obviamente, del marco conceptual, teorético, del materialismo histórico, que es los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Vale la pena volver a leerlo. Por la erudición de Engels. Les confieso que hace 30 años yo me di cuenta que había sido muy erudito lo de Engels, muy erudito. Se pasó años y años en la famosa Biblioteca de Londres y, obviamente, extrajo una serie de, sobre todo, de conocimientos de Morgan. Morgan fue su predilecto. Porque, además, Morgan añoraba, desde el punto de vista ideológico, había un acercamiento, porque Morgan no tenía nada que ver con el socialismo, ni mucho menos. Pero Morgan todavía hablaba de los mojones que habían quedado de la matrilinealidad. ¿Qué tal era la confusión? Matrilinealidad no significa matriarcado. Matrilinealidad, ya que hay mucha antropología, felizmente presente, saben ustedes, es el nodo de identidad que se da para formular una herencia y un linaje. Nada más que eso. Porque, además, siempre lo digo jocosamente, tal vez ahora, como estoy en la UNCE, voy a poner más seria, había otro problema. Y era la completa nebulosa de la paternidad. Tremendo problema posterior para el patriarcado. ¿Quién es el padre? Ustedes saben que tamaña circunstancia, veo que está el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, y seguramente va a corroborar lo que digo. El misterio se pudo desvelar ¿cuándo? Hace pocos años. Gracias al ADN, gracias a los estudios genéticos. Antes era completamente nebulosa. Y les voy a decir que es muy interesante ver los fallos antiguos acerca de la disputa de paternidad. Primero, las feministas, sobre todo en Francia. Estoy yendo de los ejes que quería. Siempre me pasa lo mismo. Pero me parece más interesante esto, que las feministas en Francia tuvieron un elemento mucho más central que el nuestro, finales del XIX inicio, porque en Francia el código civil, el que era el nuestro, porque el copyright del código napoleónico es nuestro código, el Sartre, en gran medida, el que obviamente ajusta absolutamente el orden patriarcal declarando a las mujeres inferiores jurídicamente, porque cuando nos preguntan ¿cómo se muestra empíricamente? Bueno, lean el orden público, van a ver lo empírico que está la muestra del patriarcado. Entonces, la verdad es que ahí no quiero perderme, lo cierto es que hay fallos sobre la paternidad, que en Francia, más fuertemente que nuestro código civil, estaba prohibida la iniciativa de investigación de la paternidad extramatrimonial. porque había que salvar a los señores patriarcas reproductores. Entonces, eso estaba absolutamente inhibido, ¿sabían eso? En nuestro código civil no era tan así, pero el de Francia, por eso, uno de los elementos de las feministas francesas fue la lucha por abolir semejante situación. Y yo he visto, gracias a una investigadora norteamericana que vino aquí, algunos fallos que ella ha analizado muy interesantes sobre litigios en torno a la paternidad. Litigios en torno. Bueno, hay un fallo que ella mostró, sucintamente les cuento, era un importante comerciante porteño de origen italiano, muy rico, que estaba reunido, tenía, obviamente, un lazo marital no formal con una señora con la que vivió muchísimos años y tuvo tres hijos y al momento de la muerte del rico comerciante, si hubiera sido un tipo pobre quien se iba a encargar de litigar, apareció la familia diciendo que esos hijos no eran de él. Y ahí, debo decir que la justicia estuvo muy interesante. Lo llaman, ustedes lo van a recordar, a Leman Nitsche. Leman Nitsche es un protagonista principal de la arqueopaleontología argentina. Y Leman Nitsche, muy, muy patriarcal, él, muy de acuerdo a, bueno, la señora no estaba casada legalmente con él, encuentra que los niños tienen un fenotipo así, así asado, etcétera, y que ninguno, uno puede ser, uno podría ser, pero los otros dos no, y él hace un tremendo informe denegando la paternidad. Pero el juez, mucho más sabio que en aquel caso, siempre ha habido algunos jueces muy interesantes, digámoslo, recaba lo que, no los amigos que hoy tenemos, sino recaba la opinión del vicindario, de los viejos amigos, y todo el mundo es contesta, es decir, ella estaba embarazada en tal época, tal, el niño nació, tal, se basó en los notables testimonios de los testigos y testigas, testimonias y testimonios, y finalmente, determinó, sin ningún problema, la filiación de esos niños con relación al rico hombre comerciante cuya herencia era jugosa. Pero quiero decirles que hay centenares de juicios acerca de la paternidad. yo me pongo a veces tierna con el patriarcado en este punto. Cuánto tiempo de desolación por tener incerteza de la paternidad. ¿Quién sabe por eso reforzó más el estatuto patriarcado? De pura venganza. Bueno, este es un término poco académico, pero que tiene su equivalente en la academia. Y aquí que efectivamente, muy recientemente, gracias al ADN, hemos podido tener certezas acerca de la paternidad. Es un paso enorme, enorme, se dan cuenta ustedes, y en nuestro país esto ha sido fundamental a propósito del reconocimiento de toda esa niñez apropiada por los genocidas. Entonces, ahora vuelvo a los inicios del patriarcado. El patriarcado no se inicia con el adueñamiento de bienes, recursos naturales, como creía Engels. El patriarcado comienza con el adueñamiento de los cuerpos femeninos. Ahí hay algo que evidentemente limita la posibilidad de la épica que gobierna casi cotidianamente el mundo clánico. Los clanes están divididos, guerrean, y además es un problema obviamente la concupiscencia sexual. Por lo tanto, se ordena, no sabemos qué día, poco importa, tampoco qué mes, tampoco qué año del neolítico, pero se ordena con incremento paulatino que las mujeres deben rotar clánicamente. A nadie se le pregunta si quiere o no quiere ir. Se trata de lote de mujeres que van a, son remitidas al otro clánico. Y así creo que de alguna manera esto tiene que ver, insisto, las hipótesis son varias, comienza una historia del sometimiento de las mujeres. Ese sometimiento es diferente según las épocas. Ha habido épocas en el occidente porque no se trata solo de una, ¿cómo decirlo? De una sustancia groseramente patriarcal allá en las culturas esas que no son las nuestras. No. Es el occidente. No hay ejercicio más estrepitoso de concepción patriarcal que el derecho romano. El derecho romano no se puede entender sino a través de la lógica del orden patriarcal. A mí me sorprende y lo he dicho muchas veces, me siguen invitando, es todo un problema, magistradas y magistrados porque hay un defecto en la formación de las profesiones jurídicas que no historiza los conceptos jurídicos. Los conceptos cambian, han cambiado enormemente, pero hay una especie de meta estabilidad ideológica. Meta estabilidad ideológica. Esto siempre ha sido así, más o menos, cuando la evidencia palmaria es el cambio. imagínense cómo cambiaron nuestro propio orden jurídico más allá de lo difícil que sea que la justicia como administración se dé cuenta del cambio en el orden jurídico ha habido. Porque parece mentira pero todavía por ahí se encuentra algún magistrado un poco opaco y conocimiento que ignora que el adulterio se terminó como delito en 1985. Miren, el adulterio ¿qué tenía que ver? ¿Está claro lo que quiero decir? De la misma manera que el divorcio sobrevino muy tardíamente en la Argentina debido a las resistencias históricas porque en la Argentina permítanme decir nunca hubo un ejercicio liberal radicalizado como el que hubo en otros países. Nuestros liberales siempre han sido pacatos liberales a medias no es el caso de Uruguay. Uruguay tiene una estructura liberal radicalizada con Don Pepe Valle y Ordóñez que significó el civilismo la laicidad de la estructura del Estado en Uruguay que ustedes saben que a pesar de todo subsiste. la laicidad implica que no hay ningún símbolo religioso en ningún estrado judicial. No se permite. Esa laicidad no quiere decir que esté completamente descompuesto el orden de la racionalidad religiosa. Lo voy a suprayar. Podemos ser absolutamente racionales en una serie de cuestiones en las que efectivamente deriva nuestra profesionalidad, nuestra experticia, nuestra acomodación volitiva. pero está muy sabido que toda la estructura científica del siglo XIX todos los oficiantes de la ciencia que es absolutamente acreedora Elia de la mayor autorización patriarcal conocida es la ciencia normal, la que más autorizó al patriarcado en el siglo XIX. Pero lo que quiero decir es que efectivamente hay ahí una contaminación tan notable de la idea de que una contaminación notable, paramétrica, la racionalidad religiosa se apaga definitivamente con la racionalidad racional esa que describió también Weber. Y no es así. Los científicos seguían creyendo en Dios, pero obviamente no metían a Dios en el método de conocimiento que usaban. Cuando terminaban victoriosamente y ganaban una batalla, un descubrimiento, hasta los más, como diría, significativamente no teístas, suelen dar gracias a Dios. Pero eso está en un otro compatible. Está claro lo que quiero decir. La racionalidad religiosa es una racionalidad. No se puede decir que no, que es algo así como un estorbo. De la misma manera que lo esbozó mi gran Deleuze. Hay racionalidades múltiples. Racionalidades múltiples en cada una, en cada uno y en cada une de nosotros. tenemos tenemos a veces incompatibilidad, pero no somos esquizofrénicos. Está claro lo que quiero decir. En suma, me fui por las ramas, pero ahora bajo, para decirles que efectivamente la estructura patriarcal en el régimen romano es paradigmática y es tan paradigmática que extraña que todavía se siga dando derecho romano de la manera en que se enseña en nuestras facultades. Porque está desentrañada de la cuestión principal que es el patriarcado. El patriarca en el derecho romano es, tiene la potestad sin solución de continuidad sobre la membresía femenina. Se casa, pero el pater familia sigue siendo el regente de la insta. es tan exacerbada, tan exacerbada la matriz patriarcal de ese derecho que a veces asustaba hasta los propios pueblos bárbaros. Los germanos no tenían el mismo, la misma exacerbación patriarcal, tenían patriarcado. Y ahora sí me vengo más acá. Quiero decirles que ahí están las raíces de la, las raíces de nuestra, los orígenes de nuestra desigualdad, sobre los que han nacido todas las otras desigualdades. Desde luego, las desigualdades de clase, las desigualdades ominosas, étnicas, que separan desde el fondo de los tiempos a nosotros y a los otros, con una agudeza mayor según épocas. hay trabajos muy bellos que contestan bien la situación inclusive del propio patriarcado en la alta edad media. Seguramente Ana Teresa sabe mucho más que yo de esto, pero hay mucho trabajo sobre monjas de todo orden. Hay trabajos maravillosos. Hay Lynn Power, la gran historiadora inglesa que fue, yo diría, precursora en los años 20, aunque no hablábamos de género, en incorporar las mujeres a la historia. Lean ese texto precioso que se llama Gente de la Edad Media. Van a ver ustedes que es una serie de narraciones en donde las mujeres tienen un lugar en toda esa historia que ella narró. Lynn Power murió muy joven. Fue una de las primeras catedráticas en la London University, rarísimo, porque era un lugar donde no cabían las mujeres. Entonces, lo que quiero transmitirles es que, efectivamente, la insurrección y la insubordinación de las mujeres existió siempre. Y voy a decir que en la Alta Edad Media, siglos 10, 11, 12, por ahí, por ejemplo, las comunidades, los monasterios de monjas eran un hervidero de libre pensamiento. era muy difícil que el obispo corría no sé cuántos kilómetros para visitarlas, porque en la Alta Edad Media se deshace el imperio romano y hay una re-ruralización muy importante, perdón por esas notas de la historiadora, y ahí hay una habilitación muy desmembrada, ese desmembramiento facilita la libertad, libertad encomillada, está claro lo que quiero decir. Entonces, las monjas hacían lo que querían, todo lo que querían, no es así, Ana Teresa, después, obviamente, vino Trento, y eso cambió las cosas. El largo concilio de Trento cambió todo, porque, claro, también no que no a los varones, porque los varones también hacían lo que querían, los varones. Pero, finalmente, porque quiero ir cerrando, yo creo que, además, mujeres sin su recta subo siempre, lo que no quiero decir que haya habido feminismo siempre, tenemos algunas discusiones con queridas colegas, sobre todo de España, que ven feminismo en el siglo XII, caramba, caramba. El feminismo es un cauce político, ideológico y de conocimiento que tiene que tener condición de posibilidad para una argamasa colectiva. Una mujer que se insurge es maravilloso, pero no es un movimiento feminismo. Ustedes acá tuvieron, no puedo dejar, de María Antonia de Paz y Figueroa, que fue una insurrecta completa. Elia, monja, no le hacía caso, parece que a ningún obispo, por lo que sabemos, hizo lo que quiso. Es cierto, es en el siglo XVIII y es probable que en el siglo XVIII acá y en estas comarcas siempre hubo patriarcado, pero es muy probable que hubiera lazos más laxos. ¿Se entiende? Lo notable es cómo la institucionalidad burguesa del siglo XIX reorganiza la potencia patriarcal. Es notable. Es notable porque la modernidad cuánticamente vista parece que es un progreso para tutti quanti, pero no es así. Puede ser un progreso material, extraordinario, lo que ocurre después de la Revolución Francesa, pero desde el punto de vista de la organización institucional, jurídica, de las sociedades, las mujeres retrocedieron en derechos. finalmente decirles que no voy a contar la historia de los feminismos en la Argentina que emergen ya desde fines del siglo XIX. Una de las figuras que le da la bienvenida al feminismo en la Argentina no es una mujer, es un varón, es Ernesto Palacio, que perdón, Quesada, Palacio es otro mes, disculpenme, Quesada que fue una figura muy, muy interesante, muy interesante, un liberal, hubiera sido tal vez un liberal radicalizado, pero el contexto no lo quiso, él era germanófilo, eso era imposible, porque había sido educado por su padre que fue famoso Quesada, que había sido embajador en Alemania y lo educó a Ernesto en Alemania, por lo tanto su adhesión a Alemania era total. Pero tiene, fue jurista, fue sociólogo, muy interesante, su gran repertorio está en la, su gran repertorio es un archivo extraordinario, está en el Instituto de Berlín, que tiene un acopio extraordinario para las jóvenes, les jóvenes, investigadores que quieren el Instituto de Berlín, hay un archivo formidable de fuentes sobre, en realidad sobre América Latina en general, pero muy particularmente por la historia de Quesada de Argentina. En suma, yo quiero decirles que sí, ha habido feministas prefiguradas como tales, como Olimpe de Gugge, ¿no? Yo tenía pensado leer algo de ella, ustedes saben que no bien dictado nada menos que los derechos del ciudadano, los derechos del hombre en Francia, ella inmediatamente escribe los derechos de la mujer y la ciudadanía. Y dice, la ley debería ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanas deben participar en su formación personalmente por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que las de sus virtudes y sus talentos. 1791. En suma, voy a ir cerrando y diciendo que efectivamente nosotros tenemos en la Argentina nosotras, nosotres tenemos en la Argentina una enorme cantidad de formalidad jurídica tornada a derecho. Los 40 años de democracia son un balance positivo en muchos sentidos, pero para las mujeres y para las disidencias sexogenéricas también son un balance muy positivo. Sobre todo en los últimos 20 años hemos acumulado una serie de derechos y no los voy a nombrar. Uno de los más importantes, uno de los más importantes inclusive fue la modificación del código penal respecto de los famosos delitos, delitos que tienen que ver con la violencia sexual, etcétera, que hasta entonces se llamaban delitos contra la honestidad. Fíjense lo patriarcal que es el término honestidad. Para salvar el honor, tal era también el principio del derecho penal, menos mal que modificado en 1921, por el cual el Estado era el garante del feminicidio. ¿Sabían eso? hasta 1921, el marido airado que mataba por honor, el padre atormentado por el dolor de la deshonra que le producía a su hijo, la mataba, era eximiente. Una cuenta de estas cosas y la verdad es que está todavía siempre me produce en mí el mismo efecto del primer día. Eso se cambió con la reforma 1921-1922 por la cual gracias a un grupo interesante de legisladores en los que está del Valle de Berlusia, gran amigo de las mujeres de origen socialista él y se cambió por un instituto muy conocido que también ha hecho de las suyas el instituto de la emoción violenta pero no era eximiente en todo caso. Eso se cambió notablemente hasta la reforma del artículo 80 del código penal que maximiza la pena cuando se mata por cuestiones de género de sexualidad de disidencia sexual de etnia de odio étnico tal lo que dice el artículo 80 en sus cuatro incisos. Ese es uno de los más importantes términos nuestra ley de identidad de género es fundamental es una vanguardia dentro de América Latina por supuesto desde mi perspectiva ustedes ya saben cómo es celebrado y cómo hemos luchado por la obtención del aborto legal en este país cuya técnica es tan importante tan bien hecha la técnica de legislación que es en este momento fue un estímulo fundamental para dos sistemas de poder judicial uno Colombia Colombia ha determinado que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario y el otro ha sido el Supremo Tribunal de México que hizo lo mismo por lo cual como los estados mexicanos son absolutamente federales es un problema la adaptación del código penal estado por estado pero no llevo la cuenta la perdí creo que ya son cinco o seis estados los que han adherido a la reforma provista por el Supremo Tribunal de Justicia finalmente desde luego tenemos que erradicar el principio originario de la desigualdad por supuesto la desigualdad actual en América Latina es atronadora saben ustedes que América Latina se ha convertido en la parte del planeta más desigual que increíble 80% de las riquezas de nuestro continente la tiene 20% de la población es muy injurioso por eso reverencio al Papa Francisco cuando pone un latiguillo intenso sobre estas cuestiones no quiero dejar de reconocer con cariñoso no debe estar aquí a Milagros Acosta que ha estado con estos días con el propio el Papa y ha tenido la preciosa osadía que ha entrañado el cariño del propio Papa de entregarle su pañuelo verde eso muestra que estamos en un cambio de época yo creo que tenemos obligaciones si las mujeres seguimos teniendo obligaciones si con todas con todas pero tenemos obligaciones sustantivas subrayadas con las más pobres con las que tienen menos oportunidades es absolutamente injusta la desigualdad laboral que hace que haya laboreos de varones laboreos propios de mujeres ¿en qué se basa semejante irracionalidad? yo estoy absolutamente convencida de que las mujeres pueden desempeñarse en todas las actividades del ORBE sí y más allá del ORBE como me dijo una criatura de nueve años en un zoom que estábamos teniendo a propósito de relaciones de género del curso de aplicación de la escuela normal número uno en Buenos Aires era a través de yo las tenía que arreglar para hablarles de estos temas tan difíciles y cómo era la situación diferencial de varones y mujeres y por dónde venía y entonces se me ocurrió preguntar algo a ver a ver qué pasaría si una de ustedes vuelve a casa hoy y dice a los papás a la familia yo no quiero ser ama de casa no quiero aprender a cocinar no quiero ninguna de esas actividades mamá que vos haces todos los días yo quiero ser astronauta me voy a preparar para ser astronauta y uno de ustedes varones digan lo contrario llegan a casa y dicen ¿saben qué? yo no tengo ninguna ganas de estudiar ni ingeniería ni aviación ni odontología ni medicina yo lo que quiero es ser amo de casa me gusta hacer las compras me gusta venir me gusta preparar y entonces ahí nomás en ese rectángulo que a veces está nominoso porque no sabemos bien qué es lo que va a pasar una niñita con su manito rápida y con esto quiero terminar me dice yo yo Dora nueve años yo yo quiero ser astronauta yo estoy muy resuelta a estudiar para ser astronauta y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte ese es el recado vamos a ir a Marte ¿no es verdad? vamos a llegar a Marte tal vez con una sociedad más justa en donde la justicia social sea indispensable no ser escindida de la justicia de género necesitamos sociedades más justas sociedades que honren a la especie que somos a Homo sapiens sapiens no se les olvide somos la única especie primero muy débil por mucho tiempo necesitamos que nos cuiden la interacción humana es fundamental sin la cual no llegamos a ser personas completas esto es notable un potrillito nace y ya está ahí ni les digo una cucaracha en cambio nuestras crías inclusive por más derechos ganados tienen más derecho a que las cuidemos más tanto es así y voy a decir sí un chiste que está un poco pasado porque lo he visto muchas veces pero como el ambiente es académico en la Argentina también les niñes han ganado derechos les jóvenes han ganado derechos y debe ser así porque es una cuestión de derecho humano sustantivo más oportunidades para ilustrarse para conocer para poder trabajar con mucha creatividad mucha autonomía y sobre todo de modo cooperativo y solidario es tal es así en la Argentina que acá hemos decretado que la adolescencia se termina con la beca postdoctoral del coliseo entonces la verdad es que quiero decirles que mi recado final yo sé que acá hay un gran compromiso con las mujeres de las comunidades originarias con las mujeres campesinas que siempre han estado en un segundo foco digámoslo pero ahora están en primer foco los feminismos ahora se empeñan en un sobre foco para nuestras hermanas de las naciones originarias y ustedes saben que hay alguna tempestad agresiva contra los pueblos originarios de vez en cuando dolorosamente eso ocurre parece que no pero es tremendo y sobre todo las mujeres campesinas que ahí están tal vez cada vez más empinadas hay que ayudarles al empinamiento lo que podemos hacer para estos dos grupos humanos fundamentales es además miren siempre he pensado y se los he dicho a los pensionistas en general del INTA gente que quiero muchísimo con la que he trabajado muchísimo las cuestiones de género miren no les vamos a enseñar calceta dulces a las mujeres campesinas enséñenles balances enséñenles precios internacionales enséñenles hacer contabilidades enséñenles a ser administradoras esto es lo que necesitan nuestras hermanas y porque si no redundamos las feministas en más de lo mismo más de lo mismo es el orden patriarcal lo vamos a erradicar con la buena voluntad y la conciencia crítica de los varones también muchísimas gracias gracias